Así que vamos a ver si nos encontramos, Jesús Rodríguez, ¿sí, claro? Sí, muchachos, estamos con el profesor Wilson Gutiérrez. Profesor, primera victoria en el fútbol venezolano, luego de dos jornadas jugadas. Vuelve el equipo Granate a Valencia, la jornada tres, como un bálsamo. Después de ese pesar que pasó en Copa Libertadores, un gol de último minuto, impresiones del partido. Sí, no fue fácil. La verdad que... Venir después de un partido como el que nos pasó en Paraguay, donde cometimos muchos errores. Donde un equipo que no fue más que nosotros, sino nos equivocamos nosotros, genera inseguridad, incertidumbre. Y eso hace que se presente un partido como el de hoy. Es importante ganar, así haya sido en el último minuto. Porque eso nos llena de confianza y seguridad. Estamos trabajando bien, no es fácil. Tratando de asimilar una idea de juego en el primer tiempo. Por momentos se vio, buen fútbol, llegando por los costados. Pero tuvimos un rival difícil que nos complicó. Segundo tiempo tratando de ir a buscar. Cambiamos un poco el módulo. Nos desordenamos un poco. Ellos ahí aprovecharon, generaron algunas opciones. Bueno, ya al final estaban cerrados atrás, jugando a la contra. Y de tanto centro y tanta llegada, se da el gol. Es bueno corregir, ganando. Vuelvo y repito, así sea en el último minuto. Son tres puntos, es importante. Y bueno, tenemos una semana larga para seguir trabajando, tratar de mejorar, tratar de levantar a estos muchachos que veníamos de una derrota muy difícil, un viaje muy largo, muy complicado. Así que bueno, es importante. Seguramente en la retina de la gente no quedaba un buen partido. Yo también pienso igual, no fue un buen partido. Pero es importante ganar, arrancar ganando y corregir ganando es mucho mejor. Vamos a habilitar. Si bien justamente se logra una victoria en el último minuto, esto podrá acomodar un poco la brújula de un equipo que si bien, y lo comentaba, está sentido de esa derrota de Libertadores, pero se verá un equipo de Carabó Fútbol Club que quizás hoy no tuvo su mejor faceta ofensiva. Se verá un Carabó más avasallante para el próximo partido y piensa usted que sus jugadores tendrán un mejor ánimo para las próximas jornadas. Yo creo que sí, en la parte anímica, este triunfo va a ser fundamental para poder pasar esa página triste y amarga porque perder 6-0 no es fácil. Estos son hombres, son grandes jugadores que tienen que levantarse y necesitamos un triunfo. Y a veces un triunfo así sufrido es más importante por lo que significa. La idea es un equipo que juegue hoy en el fútbol, que llegue por los costados. Repito, en el primer tiempo hubo momentos que lo logramos llegamos bien por los costados, generamos opciones. El primer partido contra Guaraní en Mérida también el equipo juega bien, llega por los costados. Es verdad, tenemos que ser más contundentes. Seguramente si concretamos algunas de las opciones que generamos en el primer tiempo, el partido se puede abrir y se torna diferente. Pero fue un partido difícil, un rival que se para bien, un rival que tiene jugadores rápidos, jugadores muy fuertes. Y hoy perdimos ahí en esos duelos, uno contra uno, precisamente por eso, la inseguridad que nos haya generado el partido allá. Esperemos que este triunfo nos levante ese ánimo, les dé la convicción a estos muchachos de que pueden hacer las cosas bien. Ya lo han demostrado acá dos años seguidos, siendo protagonistas. ¿Lo habilitamos? Justamente, profesor, le voy a habilitar para que escuchen las declaraciones arriba del circuito Granate. Profesor, muy buenas noches. Le saluda Juan Carlos Copa, profesor Wilson Gutiérrez. Es la primera entrevista que da Paraguá 88.1. Es la radio que sigue al Carabobo desde hace más de 20 años. Queríamos preguntarle cómo se siente. Ha sido todo muy vertiginoso. Par de partidos de Copa Libertadores. Usted lo ha dicho en un viaje largo, pero lo hicieron creo que más largo con una logística que no era la idónea. ¿Cómo se va sintiendo usted con el Carabobo Fútbol Club? Bueno, realmente me siento bien. Me he sentido bien. El recibimiento que me han dado los muchachos ha sido muy bueno, son muy receptivos. Vienen de hacer cosas importantes y la idea nuestra es eso. Continuar con eso y terminarlo con un título que es lo que le falta al equipo. Es una linda ciudad. Por ahí no la hemos podido disfrutar mucho porque estuvimos unos días en diciembre conociendo a los muchachos. Luego nos fuimos para Mérida todo un mes. Un viaje bastante largo y agotador, no como uno quisiera. Pero bueno, así es el fútbol. Así son los desplazamientos a veces que tienen que hacer los equipos para llegar a disputar estos partidos. jugamos un buen partido. El partido de ida, el partido de vuelta, la verdad que nos pesó. Nos encontramos un equipo que sin ser superior a nosotros nos gana con errores nuestros. Los dos primeros goles son faltas de nosotros. Sin necesidad, en el centro fallamos. Creo que no es virtud de ellos. Normalmente los paraguayos ganan arriba y ellos ahí no nos ganaron. Son dos goles que nos bajan el ánimo. Sin embargo, para el segundo tiempo lo que se da es que podemos mantener ese 2-0 que en cualquier momento un gol nos pasa y nos encontramos con otro error claro y nos marcan el 3-0. Y ahí ya el ánimo baja. Y ya regresar con un marcador como el que fue con un viaje tan largo con esperas en los aeropuertos divididos en tres grupos no es fácil. No es fácil. Llegamos el jueves en la noche pudimos entrenar el viernes tratando de armar algo para hoy. El sábado un entrenamiento muy suave teníamos que recuperarlos como fuera físicamente a los jugadores no habían dormido bien. Y enfrentar hoy un partido que que no fue fácil creo que todos los rivales tienen sus méritos y el de hoy es un mérito grande. Ahí se van con ese gol al final habían trabajado el empate y por qué no el triunfo porque tuvieron algunas opciones. Pero ese es el fútbol y hoy nos tocó ganar a nosotros tal vez no jugando el mejor partido por momentos en el primer tiempo se dio en el segundo tiempo tal vez esa ansiedad y esa inseguridad nos pesó pero nos dio el triunfo al final y eso es importante porque corregir ganando una semana larga es lo mejor que puede tener uno como entrenador de un equipo. Profe, durante el 6-0 que se vivió en Paraguay nosotros durante la transmisión le quitamos responsabilidad a usted usted está llegando a conocer un grupo nuevo apenas se sienta en el banquillo le toca vivir dos partidos de Copa Libertadores precisamente en ese caminar en qué porcentajes pudiéramos ubicar a la audiencia se encuentra usted para encontrar lo que desea de este grupo. Bueno, no, primero que todo yo asumo la responsabilidad también de de esos dos partidos de Copa Libertadores ya llevo tiempo conociéndolos trabajando teníamos una idea de juego clara si bien es cierto el primer tiempo nos fuimos perdiendo 2-0 pero me parece que el equipo no juega mal fueron dos errores marcados los dos goles y Guaraní no tuvo más y bueno eso nos ha pesado mucho yo esperaba ver hoy un equipo más suelto más diferente pero vuelvo y repito nos ha pesado todo esto de los partidos de la eliminación no lo esperábamos realmente estábamos confiados el viaje usted me habla mucho del viaje por momentos se vio en el primer tiempo pero no es el equipo que yo quiero hay que trabajar fuerte yo creo que no estamos ni siquiera en un 50% de lo que yo quiero los equipos siempre juegan bien el fútbol tratan bien el balón y es acostumbrarlos a ellos a mi vida de juego hay que ver que el fútbol acá es diferente es un fútbol más dinámico más fuerza más choque los equipos presionan todos te corren todos te meten todos tienen ganas todos tienen actitud todos quieren mostrarse para tener posibilidades de salir entonces eso hace muy competitivo los partidos acá dentro de la liga local me llama mucho la atención que usted en reiteradas oportunidades cita lo del tema del vuelo nosotros durante la semana lo anunciábamos que había sido tanto para allá que es donde bueno donde hay que cuidarse un poco más porque se llega a jugar había sido una ruta muy larga muy incómoda me pregunto ¿no hubo una reunión previa con la directiva para buscar el vuelo más cómodo tomando en cuenta que desde el aeropuerto de Valencia de Arturo Michelena vía Panamá nada más sería una escala en el Hub de las Américas y luego Asunción ¿por qué se hizo esto tan tedioso? Mérida Mérida Cúcuta por tierra luego Cúcuta Bogotá luego Bogotá Brasil luego Brasil Asunción y usted acaba de decir que los jugadores no iban todos en el mismo avión iban divididos sí lógicamente tuvimos reunión con el presidente nosotros le marcamos una ruta que que tenemos conocimiento clara que nosotros la hemos hecho pero parece que desafortunadamente cuestión de cupos fue difícil entonces primero el desplazamiento en grupos fue por eso no habían los cupos totales para poder hacerlo el cupo digamos que el viaje para el grupo más grande lo había por Sao Pablo y Sao Pablo Paraguay donde fue difícil nosotros llegamos prácticamente un domingo a las 8 de la mañana viajando toda la noche y un grupo pequeño se fue de Bogotá a Panamá a Panamá a Paraguay que era como el viaje ideal pero desafortunadamente por cupos y esto no no se pudo lograr yo creo que ese tema no voy a dejarlo ahí y corregirlo pero corregir corregirlo exactamente corregirlo es como le dije yo a los muchachos todo esto tiene que dejarnos aprendizajes a los jugadores al presidente a mí como entrenador tiene que dejarme un aprendizaje de toda esta situación que nos pasa y seguramente en un futuro en otra posibilidad no nos va a volver a ocurrir si usted viene de Colombia donde se hace radio y donde se hace radio bien crítica esta es su casa profesor siempre las preguntas son de orden objetivo para conocer su panorama y para que la audiencia tenga una claridad mayor de lo que se está viviendo creo que nos queda una última pregunta con Edwin Prieto Edwin así es para finalizar profesor hay que tomar en cuenta el próximo partido de visitantes será en Barinas y va a perder elementos importantes y los contamos a José Vández a Christopher Montaña a Luis Mago parte del equipo grande por mencionar algunos como lo asumirá Wilson Gutiérrez tomando en cuenta que no hay mucho banquillo para Carabobo asumiendo un partido de visitante si bueno vamos a planificar bien el tema en la semana por lo que yo tengo entendido los jugadores van pero tienen la autorización para venir al partido y luego volver tenemos que coordinar eso si es así para comenzar a trabajar con el equipo que uno quiere y si no pues ir mirando las posibilidades las alternativas que tenemos yo creo que dentro de los jugadores que hay deben haber algunas posibilidades importantes por eso están acá y vamos a trabajar vamos a trabajar fuerte día a día para mejorar y para que todos los jugadores no solamente los 11 que entraron hoy sino los 25 que podemos tener a los muchachos juveniles den esa talla para poder sacar el equipo adelante bueno profe todo lo mejor y que sea una semana para ir a afrontar a Zamora allí en la Carolina un abrazo bueno muchísimas gracias a ustedes por la invitación por sus palabras su cordialidad es agradable llegar a un país y que no es el de uno y encontrar como esas palabras de aliento y apoyo verdad que muchas gracias venga hacia adelante profe bueno eran las muchas gracias profe Wilson Gutiérrez del DT Wilson Gutiérrez del equipo del Carabobo sus impresiones su primera entrevista para el circuito del Carabobo Fútbol Club vamos al máster a un recorrido comercial y ya regresamos de nuevo aquí al Polideportivo para el cierre de la transmisión Fútbol Club